Esta semana iniciará con altas temperaturas y posibilidades de lluvias de moderadas a fuertes, que se presentarán en el territorio nacional, sobre todo a partir del día martes, según el pronóstico del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Para el día de mañana martes, desde el Triángulo Minero hacia el Caribe, con tormentas eléctricas desde el Triángulo Minero hacia Bilby, Carahuala y Bluefield. Para las 3 de la tarde mantenemos posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en la mayoría del territorio. Las lluvias para este próximo miércoles bastante fuertes. A las 12 del mediodía mantendremos lluvias desde el Triángulo Minero hacia el sur, tanto en el Pacífico, región central y al sureste. Mientras que para las 2 de la tarde, en la mayoría del territorio, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas. Y para las 3 de la tarde, lluvias fuertes, siempre manteniéndose en el Pacífico con tormentas eléctricas, como también en la región del Triángulo Minero hacia Chontales, Huaco y el Caribe. El observatorio mantiene monitoreo de una notable actividad ciclónica en el Pacífico, donde se han detectado 4 eventos importantes, 3 de ellos las tormentas llamada Carlota, Daniel y 5E, además de un sistema con un 90% de posibilidad de desarrollo ciclónico para los próximos días. Y seguimos con la circulación de esta baja presión con una probabilidad de un 30% de desarrollo desde la zona de las Antillas Menores hacia Centroamérica con posibilidades de desarrollo ciclónico, el cual se estará valorando durante los próximos días. Las condiciones de lluvias para este día lunes. Algunos chubascos ligeros aislados entre las 11 de la mañana en algunas partes del territorio nacional puntuales. Tendremos días de pocas posibilidades de lluvias, exceptuando entre Caragual a Bluefield, lluvias con algunas tormentas eléctricas, desde el día hacia la frontera con Honduras con algunas posibilidades de algunas lluvias y chubascos, mientras que para la zona del Pacífico puntuales algunas lluvias y chubascos ligeros con algunas posibles tormentas eléctricas. De acuerdo al pronóstico, esta semana se experimentarán rachas de viento de moderadas a fuertes en el Pacífico entre 21 y 41 kilómetros por hora, mientras que en la región central de 28 y 44 kilómetros por hora y en el Caribe de 28 a 39 kilómetros por hora.